en Ayabo Manzanillo, ciudad que arriba próximamente a sus 230 años de fundada. Un amplio programa de actividades mantiene ocupados a los pobladores de esta urbe costera, iniciativas dadas a conocer en una reciente conferencia de prensa con medios nacionales, provinciales y municipales, que incluyen pues todo un ajiaco de propuestas culturales, deportivas, históricas y teóricas. Una de ellas es la recién concluida 18ª edición de la Jornada de Música de Concierto, Liovigildo Palma y Memorian. Esta vez tuvo la particularidad, les cuento, de trasladar sus escenarios convencionales hasta zonas intrincadas del territorio. Por otra parte, les cuento que es tradición en esta localidad del Oriente Cubano acompañar las festividades con una bebida y para esta ocasión se elaboró el aguardiente añejado pinilla, así es, 230, y platos identitarios de la cocina manzanillera. También la centenaria empresa fábrica de conservas propuso cinco nuevos productos a base de salsas, condimentos y encurtidos propios de la costumbre culinaria de este terruño oriental. Desde otros puntos de la ciudad, pues, continúan los remozamientos y transformaciones de áreas públicas y comunidades. Entre las obras a entregar se encuentran parques, bodegas, consultorios del médico y la enfermera de la familia, establecimientos gastronómicos y viviendas a madres con tres hijos y más. Durante este fin de semana continuarán las celebraciones y se espera que el día 11 de julio se convierta en toda una fiesta del pueblo por los más de dos siglos de esta histórica ciudad manzanillo. En próximos espacios continuaremos informando. Devuelvo la señal a ustedes en los estudios centrales. Gracias. 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 Gracias.